Otro tema, lo decía Rodrigo, muy complicado, está muy caliente todo el tema vinculado a la denuncia de Fabiola Yáñez y una decisión del fiscal avalada por el juez que va a abrir el teléfono de Fabiola Yáñez en España, en Madrid. Sí, así es Marcelo, decidió obviamente el juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Ramiro González después de que se hablara del teléfono de Fabiola Yáñez que está en España, obviamente con algunos puntos concretos el teléfono de Fabiola Yáñez, no es que va a entregar el teléfono y van a revisarle todas las conversaciones que tiene ella desde el 2016 a esta parte o desde el tiempo que tiene este teléfono en España. Van a buscar como puntos concretos, como ella blanqueado. ¿Está el hostigamiento de Alberto Fernández en esta fecha? ¿Está o no está? ¿Está un mensaje a alguna de las personas que estaban en Olivos, que sabían o tenían indicios de la situación que estaba atravesando Fabiola Yáñez de golpiza y hostigamiento? ¿Eso está o no está? ¿Hay videos? ¿Hay imágenes? O sea, son como diferentes puntos de pericia. Como que se va a buscar teledirigidos, digamos. Solamente estos aspectos, no un barrido de todo el teléfono de Fabiola Yáñez, no toda la llamada de Fabiola Yáñez, sino esto muy concreto y se va a hacer no a través de la Cancillería, no a través de... Si interviene la Cancillería, no es un exhorto clásico, sino que se hace a través de un instituto que se llama IAM, que es el Instituto de Colaboración entre Fiscales, donde el fiscal de acá con el fiscal de España se ponen de acuerdo para poder buscar estos puntos de pericia concretos para que se los den al juez Julián Arcolini y al fiscal que tiene legada la causa, Ramiro González. Esto era una cuestión que estaba pendiente y que se termina de resolver, Marce, ahora en los últimos minutos. Muchas novedades judiciales en el día de hoy. Otra, Alberto Fernández, a través de su abogada, pidió que la causa insistió, insiste nuevamente... Volvió a insistir, ¿no? Volvió a insistir que la causa vaya a San Isidro. Es decir, planteó correr al fiscal, al juez Julián Arcolini y al fiscal Ramiro González. Es decir, que la causa salga de la órbita como oro pi. Ya lo había hecho ante el juez, el juez lo rechazó. Ahora fue a la Cámara, se sorteó. Una Cámara, es la Sala 2 la que va a decidir si la causa se queda en como oro pi o se va directamente a los tribunales de San Isidro para ver quién lo investiga. El argumento de Alberto Fernández. Es el mismo argumento que anteriormente, que hay parcialidad por parte del juez, que está la cuestión concreta de Julián Arcolini y lo que significó. Y al mismo tiempo, con que los hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos y que el lugar y el ámbito es la Justicia Federal de San Isidro la que tiene que investigar esta situación. Y además, Rodrigo, a partir de las declaraciones del ex Intendente Rodríguez, aparecen otras involucrados claves que podrían dar un testimonio muy valioso de lo que ocurrió. Claro, lo mencionamos ayer, repasamos a los personajes que surgen de la canción de Rodríguez y algunos que ya tenemos, obviamente, previamente. Teresa trabajaba con Alberto Fernández antes de llegar al gobierno. ¿Te acordás que ayer Daniel Rodríguez, el Intendente de Olivos, la menciona a ella? Como una ama de llaves de la Casa Presidencial. Como una ama de llaves, exactamente. Entiendo que la Fiscalía ya tiene los datos de ella para citarla al creativo. Cintia, que también es otra persona que trabajaba dentro de Olivos y que también prestaba tareas dentro de la Quinta de Olivos. Seguimos. Carolina Marafiotti, bueno, la vestuarista de Fabiola Yañez. ¿Te acordás? Causa, quizá algunos no recuerdan tanto el nombre de Marafiotti. Estuvo como imputada en la Quinta de Olivos. Estuvo en la fiesta de Olivos. Ella entregó 200.000 pesos a, si no mal recuerdo, una institución, un establecimiento médico como medida para evitar, obviamente, un juicio. Así que ella va a estar citada como testigo también. Daniela, que la escuchábamos ayer, era la persona que había entrado, exactamente, como moza a la Quinta de Olivos, que era parte de la planta permanente y después mutó, voy a decirlo así, a Niñera de Francisco y quedó como una persona de confianza de Fabiola. Como de confianza de Fabiola, ¿no? Y de la mamá. Esto es lo que aportó Rodríguez. Esto es lo que aportó Rodríguez y algunas de las cuestiones que salieron de las otras declaraciones. Noelia, que es la Niñera inicial que había contratado Alberto Fernández, yo desconocí este nombre, pero lo aporta Daniel Rodríguez en el día de ayer, que está en un breve lapso dentro de la Quinta de Olivos, en el ámbito de la presidencia y en la intimidad, y después se va y queda Daniela, que era la moza oficiando de Niñera. Y por último, tres agentes de seguridad que también van a ser citados. Hoy se conoció que Sofía Pachi, el 12 de septiembre, va a declarar como testigo. Nosotros contábamos acá que ella acababa de ser madre y que había pedido un tiempo para poder declarar. En dos semanas. Dos semanas. Primero vamos a escuchar a Federico Saavedra, o lo va a escuchar la Fiscalía, en verdad, seguramente nosotros tendremos información al respecto. El médico presidencial, a ver si sabía de esta situación, si le contaron, si le dio algún tipo de prescripción médica a Fabiola Yáñez, si conocía la situación que se vivía dentro y que está denunciando Fabiola Yáñez, y después si es el turno de Sofía Pachi, en el medio quizás... Al médico le va a preguntar sobre la denuncia de Fabiola de que le hizo una consulta, ¿no? Exactamente, para ver si... Es un punto clave. Había ahí una historia clínica o si él tenía registro de lo que sucedía adentro... O de alguna otra oportunidad, digo, ¿no? Porque él fue el... Fue a cargo de la... Sí, los cuatro años. Claro. Y acá estamos hablando, o por lo menos así lo dice Yáñez, de Episodio de Valencia, a partir de 2021, con lo cual, por lo menos, digo, con lo cual podría ser esa vez del puño como algunas otras. Recuerdo, Rodríguez, que ayer Rodríguez también dijo que la ama de llave le había dicho a la señora otra vez se cayó. Es decir que en otras oportunidades también, o por lo menos, Teresa la habría visto golpeada a Fabiola Yáñez. Claro, bueno, eso también, digo, tiene que surgir no solamente de Saavedra, sino también del personal que cuidaba la casa, la Quinta de Olivos, lo que sucedía ahí adentro. Entiendo que también pidieron las cámaras de seguridad y todavía no llegaron. Sí, los registros de ingresos y de salidas, algunos de esos se conocían. Y atención, porque también va a haber novedades en el corto plazo con la causa seguros, porque hay teléfonos, si querés, en un ratito lo ampliamos, pero va a haber teléfonos que se empiezan a abrir y novedades de algunos teléfonos que fueron secuestrados, sobre todo de Martínez Sosa, y estaban vacíos. Bien, muy bien. Ahora después vamos a seguir ampliando ese tema. Rodríguez.